Gracias por tomarse su tiempo de estar con nosotros Algo bonito esto, Liz, a decirle a sus amigos También recordando a los grandes sonores A decirle a sus amigos, guardián con la rosa Vámonos, hacha de compadre, Liz ¿Quién será la que te quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me descomendó? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que te quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me descomendó? ¿Quién será la que me descomendó? ¡Papá! 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 ¡Pap ¿Quién será la que querés, amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Todos los que sigan podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si habrá que ver Yo no sé, yo no sé Me querido voltear de ti Una pasión y el valor y otro amor Y otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como aquello Que será la que me quiera, amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des, amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Bravo! 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 ¡Fuentes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¡Aplausos! ¡Estoy siendo bien SPACDIT ¿Veó? ¿Quién será otra, o quieres otra canción? ¡A toda canción! ¡Bueno! ¡Bueno!